Y esto es el comienzo de tu nuevo grupo ¡Púrcura! ¡Hempa! 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 Dirás que por tu amor se acaba mi vida Dirán que por tu amor mi vida fracasó Equivocada estás y yo vivo muy feliz Hay mejores que tú, en mi mente no estás ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? Activo, récord Juliaca, Perú Así, así, así de amor Dirás que por tu amor se acaba mi vida Dirán que por tu amor mi vida fracasó Equivocada estás y yo vivo muy feliz Hay mejores que tú, en mi mente no estás ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? ¿Qué pensabas tú? ¿Quién va a llorar por ti? ¿De qué voy a llorar? ¿De qué bocada estás? Los magos Por Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y toda América ¡Púrpura! 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 Gracias por ver el video.